He notado a mis hermanos desgarrados por el día rafiado de mis hermanos y hermanos En una esquina un niño llora asustado mientras sus padres discuten Las aulas que se abonen, sus galletas mueven y su amor se pudre En la penumbra, tiendas de sombras empujadas en el metro y no la apunta Solicitudes de trabajo, ilusiones muertas, desechadas entre carcas Cierra contra el hierro, nos muertemos capullando pidiendo por un puesto Cierra contra el hierro, carne contra el hierro Cierra contra el hierro, respiramos un veneno que adula nuestros sentimientos Observamos las desgracias satisfechas de que no nos toquen Envidiamos a los sueños del banquete y queremos ser como ellos Nos lanzamos hacia la catástrofe con los brazos abiertos Cierra contra el hierro, nos muertemos capullando pidiendo por un puesto Cierra contra el hierro, carne contra el hierro Cierra contra el hierro, carne contra el hierro Cierra contra el hierro, carne contra el hierro Gracias por ver el video.